Unos Pokémon vuelan al cielo pero yo puedo caminar Caminar Y otros pueden cavar profundo pero yo puedo caminar Caminar No sé exactamente a dónde voy a ir Yo caminaré y estaré justo ahí No me hace falta tener una razón Contigo yo estoy Algunos pueden gritar, lanzar láser pero puedo caminar Caminar Unos cuantos pelearán, de edades son pero puedo caminar Caminar Quizás ellos fueron parte de la creación Pero caminando voy sin más distracción Destino no hay ni nadie para pelear Camino hasta el final Pueden evolucionar pero yo resuelvo todo al caminar Caminar Y otros fuegos pueden dar Pero muevo mis piernas al caminar Caminar Dicen que soy tonto y no hay de apreciar Sigo caminando y todo dejo atrás No estés triste, hay mucho por descubrir Y más allá de mí Y más allá de mí Tonto